Maera, dímelo, dímelo. Hoy vamos a reaccionar a Omair vs. Bad Bunny, una guerra que hubo hace tiempo, así que vamos a darle. El que le tira a Benito lo matamos, en la raya. Hostia, cómo empieza, ¿no? Este Residente empieza durísimo. Echiricalmente, el que le tire, él lo mata solo, pero si necesita refuerzo, pues ahí está uno, los portaaviones. ¿Hasta, papi, los portaaviones? El siervo destruye a todos. Uff, baby, huevo, a ti te escupo y no sé quién lo digo. Me preocupa que haya gente diciendo que Bad Bunny de 2017 podría barrer al siervo. Dale, dale, dale. Bad Bunny. Bajo, Bad Bunny. Tienes 24 horas para que aparezca y me des tu bata, porque si no, te voy a mandar un colgientazo. Tengo la tira. Tirando, tirando duro, eh. La verdadera bomba no te lo miento porque yo estoy en el Evangelio. ¿Cuál es la vuelta? Que hoy estoy vestido de rojo. Yo estoy de rojo como ves, puta. Ese día se fumó la de John Zeta. Mi jefe fue el diablo, para que me hagas caso. Te voy a mandar la bomba no es fiel y vas a sobrevivir, porque eres una cucaracha. Si eres bueno bailando, toma cucaracha. Cuando Mayri hizo temblar a todo el género. Me está sintiendo envidia. Y si la envidia te mata, te va a ir para el infierno. Yo solo te digo. Dale, no, me avisa. Dale. No, 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 no. En ese tema gana Bad Bunny. Oye, la época de oro del trap. Y tanto. Y es la real. Dice Manu, yo digo con Mayri se iguala a Anuel. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo tiene la reciente de Bad Bunny a los dos? No, cierro. Cierro, cierro. Va a barrar a Bad Bunny, va a barrar el piso con Bad Bunny para el carajo, ya me cansé. Cierro. Los tipos le meten. Son mis... Los tipos le meten. Hijo, todo, va a poner antes llamada, va a pedir favor, ahora no llama. ¿Verdad? René, René, tú. O sea, Farruko o Mayri. Mayri. Hostia, Mayri con Farruko. Y este mensaje va claro, papi. Si tú no cobras más de 2,000 dólares por presentación, no te puedes tirar conmigo. Pero vamos a hacer algo mejor, viste, para que te sientas bien. Estoy apostando 100,000. A ver si es verdad que pueden comer, nene mío. Si me lo barren, yo les voy a dar los 100,000, cacho. Si no, papi, vayan a buscar, no sé cuántos paris van a tener que hacer para poder pagarme. Carbon, Fiber Music. Carbon. Ahí estaba el chamaguito, ahí no estaba loco. Fiber Music. El que le tira a Benito lo matamos en la raya. Papi, así le da una raya, lo matamos. Hola, verticalmente, él lo mata solo, pero si necesita refuerzo, pues ahí estamos, los fuerteaviones. Ah, tiene un... Yo sinceramente y con respeto a todo el mundo, pero mi residente no me gusta. Tiene los pies bote, cabrón, tiene los pies bote, cabrón. Mírenlo, mírenlo. Estirar hasta va el bien rápido y... Playboy. Estirar hasta va el bien rápido y... Estirar hasta va el bien de la pantalla. Estirar hasta va el bien rápido y te lo cae conmigo. Con puta barrio, escucho a toquí. No puedo pasar a volarte, solo me vas a dar un par de solas. Ahí hablando los dos en la disco. Contexto. Alejandro andaba mal y se quería quitar la vida. Y Papuni le dijo, papi, que tú no ves que esta gente te quiere. Dice, Papuni quería parearse, cabrón. Yo soy un pitcher, pero a ti te voy a hacer los replays. Yo soy que revivo. Creo que Papuni quería besarlo. Vas diciendo, no me tires, te voy a dar dinero, pero no cabes con mi carrera. Te llamo pa' que yo... Oye, le dije a Papuni, que me quería mandar que estaba borrecio la vida, que no sabía que se trataba la vida, que estaba cansado, que no sabía que era esto. ¿Eso fue lo que tú le dijiste? Sí, él no es Iván. No te ve. ¿Qué te pasa a ti? Si a ti la gente te quiere mucho, a ti la gente te ama, esto y lo otro. Oye, le dije a Papuni. Dice, Omairi es el Codal Blanc de PR. No quería mandar que estaba borrecio la vida, que no sabía que se trataba la vida, que estaba cansado. Yo hablando dormida. Claro, que no sabía que era esto. ¿Eso fue lo que tú le dijiste? Sí, él no es Iván. ¿Qué te pasa a ti? Si a ti la gente te quiere mucho, a ti la gente te ama, esto y lo otro. Tú no ves, mira a todo el mundo que te quiera aquí. ¿Y eso no fue bonito de su parte? Claro que fue bien bonito. De su parte, hermoso. Fue hermoso. Fue hermoso. Déjame quitar esto. A mí no me importa lo que diga nadie, voy a mi opinión real del género. Para mí, Anuel es mejor que Papuni. ¿Qué opináis de vosotros? Papuni o Anuel? ¿Quién es mejor para vosotros? Hay más código, las canciones me emocionan más. Voy a poner una vibra rara ahí. Eh, sí, tú diré lo que quieres, hijo, pero... Papuni es el número uno de Puerto Rico. ¿Duela que le duela? Y eso Anuel lo sabe. ¡Anuel! No Papuni, tiene Anuel. ¡Anuel no es un p... ¿Qué artistas le han tirado beef a Bad Bunny? Para Bad Bunny. Cuando tu colega sube una historia de un atardecer. Te deja de promocionar la homosexualidad, mi alma. Para... Contesta... ¿Tú contestaste a los de Bad Bunny? ¿El qué? ¿El mejor artista del mundo, Bad Bunny? Sí, Papi. Los números no vienten. Ha hecho yo en verdad... Tú dices, mejor del mundo. A ver... Papi, Drake subió un... ¿Qué es lo que quieres decir? Es... Corrección... Mundial, hermano. Corrección, es de los mejores que hace arte. Obvio. Pero no es mejor rapero. No es mejor compositor. No es mejor lirisista. Y no es el más que tiene voz tampoco. Qué envidia, no hermanito. Tu viste lo de Drake, ¿verdad? Y el más cariñático. Felicitamos. El LeBron James. El LeBron James. El LeBron James. El que está duro, el artista gráfico. El líder de los de redes de video. Puede ser el mejor entonces, porque hace de todo. Quizá no es el mejor aquí, 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 aquí. Pero hace de todo y eso lo hace el mejor. Para ahora es el mejor. Mira, pero la historia... Para ahora es el mejor. La historia de Dile, de ese ritmo y nadie la sabe. Para ahora es el mejor hasta que salga Guttimo, oíte. Hasta que salga Guttimo, oíte. Hasta que salga Guttimo. ¿Qué? Cuando salga Guttimo va a ponerlo para abajo. ¿Tú dices? Sí, cuando salga Guttimo va a ponerlo para abajo. Vamos a ver los fanáticos del contra los medios. Vamos a ver quién es que... Yo creo que está jugando con drogas. La manera que habla, arrastrando las palabras, es bien similar. Y él no va así cuando se quitó. Bueno, este seguramente que toma Deral y drogas, sí. Receptadas por sus médicos, ¿sabéis? ¿Qué? ¿Tus fanáticos son legales? Mi fanáticos vas a muertelo conmigo porque sabes lo que tengo. El yo lo agarró por rabo. El nombre es Jesús. ¿Esto qué es, tío? Son pa' deINAD y Weiss? ¡Curpe tú cerveza! Oye y nosotros son raros. Con machos cerveza. Madre mía... Oh... 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 Y si no quieres que salga la bomba nuclear que tengo, me vas a traer el Pugati. ¿Qué Pugati para ti, tío? Dios te bendiga. Pero hay una escena específica en el video donde aparece él, Bad Bunny, con cadenas y una figura satánica atrás que lo tienen como si lo estuvieran básicamente encadenado. Y la gente, y se fue viral en Instagram, se fue viral en Facebook, la gente diciendo que básicamente tú tenías razón, que eso era una señal pública de que esta gente está siendo un monigote de un elite, de una gente que está detrás controlando la música, controlando todo. Esas cosas ya el mundo las sabe, lo que pasa es que las ignora, prefieren hacerse los locos, prefieren seguir viviendo su mundo de fantasía. Por eso lo que está pasando es que la mayoría de las personas están viviendo un mundo de fantasía, no tienen los pies en la tierra. Y esos mensajes te los pueden poner en la cara, pero a la gente no les importa porque la gente está tan ocupada en sus vidas y pensando en sus cosas que no le dan casco a teorías de conspiración, no se instruyen sobre lo que es el pecado, ¿me entiendes? Y este mismo Mario Jackson lo confirmó. No, 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 no buscan, no buscan información sobre lo que importa. Y este, yo lo que puse es el monigote, la cara dura es la verdad, que los artistas de arriba son monigotes de, 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 de una sociedad oscura. Eso, eso es obvio, ellos no son, los artistas, los artistas de arriba no son un jefe, hay gente que está por encima de ellos que ni siquiera canta, que tienen intereses diabólicos de verdad. ¿Qué opinas sobre los nominativos, Pony, lo que está diciendo? Sí, que son los nominativos. Y estas personas a través de... Yo no juego ni critico a O'Mairi porque es una lucha constante, si a mí me cuesta seguir a Cristo, vuelco y caigo tres veces en el pecado sabiendo que todo es real. Otras personas pues llegan a estos artistas a través del dinero, a veces a través de amenazas. Todos los artistas son controlados y las nuevas generaciones que quieren hacer música también se han controlado su nombre, no, tío. ¿Y hacen que los artistas hagan lo que les de la cara? Aparte, bicho, ah, cabrón, mera, lambe, bicho, yo sí que ando con la... Pero... Aparte, bicho, ah, cabrón, mera, lambe, bicho, yo sí que ando con la presión de todos ustedes, cabrón. Y no se las man, baby, que les voy a meter un corrientazo, baby, mera, dime la corriente, está más tío, baby. Oye, se está pegando muchos mosquitos chupasándole. Porque los mosquitos siempre están pegándose a la luz, o sea, a la corriente. A la fucking corriente. No, y en Barça está muy duro, Mayden. Oye, tú sabes que Benito Balboni es un maestro de la música, la verdad. Yo he aprendido muchos códigos, me han salido muchas cosas cantando, de escucharlo a él y, ¿me entiendes? De tenerlo a él como ejemplo a seguir en lo que es música, la verdad. ¿Ustedes son ciegos? ¿No se dan cuenta? No ven un tipo que apoya a los travestis. No ven un tipo que apoya a la homosexualidad. No ven un tipo que pone a los hombres a pintarse las uñas. No ven un tipo que apoya la homosexualidad para que los niños crezcan y vengan homosexuales desde niños. Madre mía, tío. No ven todas las loqueras que hace ese hombre a todos sus mensajes subliminales, apoyando a Lugaro. ¿Qué Lugaro es lo que quiere? Oye, déjame saber en los comentarios si sois Team Maury o Team Bad Bunny. Un desastre en Puerto Rico. ¿No se dan cuenta del daño que está haciendo ese hombre? ¿Despierten? Bueno, como podéis ver, fue una tiradera ya hace un tiempecito, pero Maury se le fue la cabeza. Ya sabéis, siempre la ha estado tirando a Bapuri, a pesar de que es el artista más pegado mundialmente del reggaetón. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, darle like y nos vemos en el siguiente vídeo. Que Dios os bendiga.